¿Qué tienen las mesas? ¿Tienen patas o tienen piernas? En inglés tienen piernas pero en español tienen patas. Igual que las sillas, otros muebles y los animales. Tienen patas, no piernas. Y los pocillos tienen esto. ¿Cómo se llama esto? Esto es una oreja. Los pocillos tienen orejas. Mi nombre es María y hoy vamos a hablar de las partes del cuerpo que tienen los objetos. Hace poco tiempo Cody, yo y Maya nos mudamos a Bogotá, Colombia y por supuesto casi no tenemos muebles. Entonces una de las primeras cosas que compramos fue una mesa. Teníamos que armarla y cuando la estábamos armando miré la pata y pensé seguramente mis estudiantes no saben que esto no se dice pierna sino pata y efectivamente muchas personas respondieron que el nombre de esa parte de la mesa era pierna como en inglés pero se llevaron una sorpresa cuando les conté que no, que en realidad es una pata. Y después de eso se me ocurrió que hay otros objetos que también tienen nombres de partes del cuerpo. Entonces vamos a verlos. Por ejemplo, este es un zapato y los zapatos tienen esto que es una lengua. Los zapatos tienen lengua. Las botellas tienen cuello, un cuello y también tienen boca, una boca. Es la parte por donde tomamos el líquido. Y las monedas tienen cara. Bueno, de hecho tienen dos caras. Hay otros muebles como la silla que tiene brazos. Los brazos de la silla. Y la cama tiene pies. Puedes poner tus cosas a los pies de la cama, por ejemplo. Otra cosa es la aguja. Una aguja tiene un ojo. Los ojos de la aguja o el ojo de la aguja. Y un medio de transporte que tiene el nombre de una parte del cuerpo es el avión. El avión tiene una nariz. Y antes de que se me olvide un reloj también tiene manos. Aunque la verdad yo conozco a esas manos con el nombre de manecillas. Que es el diminutivo o uno de los diminutivos para manos. Las manos del reloj o las manecillas del reloj. Bueno, no sé. En realidad todos esos nombres de partes del cuerpo en las cosas o en los objetos me pareció un tema muy curioso y estoy segura de que en otros idiomas se dice de diferentes maneras también y seguramente también usan otras partes del cuerpo para describir partes de las cosas de la casa o de los objetos en general. Entonces si se te ocurre otro objeto que tenga el nombre de una parte del cuerpo humano cuéntame en los comentarios. Y si en tu idioma se dice de otra manera también cuéntame. De verdad que me parece un tema muy curioso y quería compartirlo contigo hoy. Bueno y si estás interesado o interesada en mejorar tu español recuerda que en nuestra página de internet tenemos diferentes cursos para diferentes niveles. Bueno y si te gustó este tema dale un me gusta al vídeo, compártelo, comenta y si quieres apoyar nuestro trabajo un poco más recuerda que puedes ser miembro de nuestro canal solamente tienes que hacer clic en unirse o join en inglés. Bueno eso es todo por el vídeo de hoy nos vemos pronto con otro vídeo y recuerda que tenemos otras redes sociales como facebook o instagram si quieres seguirnos por allá y también recuerda si quieres aprender un idioma why not spanish chao